Mi nombre es William Díaz Joyería y te brindo el oro más barato de Miami, la mejor atención, la mayor variedad. Tenemos gargantillas, tenemos vijecitos, tenemos cadenitas, tenemos cadenitas empezando en 120, 150 dólares. Las cadenas cubanas en nuestra tienda están a 26 dólares el gramo, el 10 kilates, 36 dólares el gramo el 14 kilates. Estamos ubicados en la 8 y la 58 y mi teléfono no es privado, es público. William Díaz Joyería, no queremos clientes, queremos amigos. Gracias.